Por noveno mes consecutivo, A3 Media es el grupo líder en horario de máxima audiencia. Porque liderar es disfrutar y compartir el mejor entretenimiento. Los programas, concursos y series más innovadores. ¡Me mola carne de gallina! Diferentes. Venga. Emocionantes. Liderar es apostar por la información más completa. Que lo sepáis. Plural y rigurosa. Seguimos trabajando para informarte de nuestro país. Un triunfo total. Gracias por convertirnos en líderes. Haciendo la televisión en la que creemos. Sensacional. ¡Alegría! Sublime. Te enseña. A3 Media Televisión. La televisión líder. ¡Ya está de corazón! ¡Es nada ocurrida! De un gran país. ¡Es nada ocurrido! 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 Gracias.